Este es mi testimonio y con mis segundos Ya no puedo, no soy un santo Que no hay pacto, no es todo el mundo Es como cuando, cuando Porque la gente me dice que tú nunca vas a triunfar Quítame las olas y vete volar Quítame las olas y vete volar Quítame las olas y vete volar Só que nunca sabes lo que es para mí Es perversa Quítame las olas y vete volar Quítame las olas y vete volar Y como dicen Es más, cuando tienes la vida Al final, a ti engaño Quítame las olas y vete volar Quítame las olas y vete volar Cuando canto, cuando veo ayer No me parece que yo no sé yo Y no llego a lo que a tu amor No me parece nada que hice y no Quítame las olas y vete volar 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 Sí, lo mismo Sí, lo mismo Sí Cielo Yo encuentro el mundo entero en tu piel Dime que sí, dime que soy Lo esperado de la flor No lo tengí, no lo amé 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 ¿Cómo dice Montenegro? ¡Cortador! ¡Soy! ¡Uh! ¡Uh! ¡Un último están amados! ¡Siempre los digo! ¡Nunca sin ti! ¡Ladio a la vida y ven a vivir! ¡Ven a vivir! ¡Bravo amigos! ¡Aulito Cam Cam!